Si quieres un poco de mí Me deberías esperar Y caminar a paso lento Muy lento Y poco a poco olvidar El tiempo y su velocidad Frenar el ritmo Ir muy lento Más lento Ser delicado y esperar Dame tiempo para darte Todo lo que tengo Ser delicado y esperar Dame tiempo para darte Todo lo que tengo Si quieres un poco de mí Dame paciencia y verás Será mejor que andar corriendo Levanta el vuelo